Música 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 Que anda cacharritas Soy Diana Bienvenidos de nuevo a este siguiente Vídeo de Candle Candlelelelelelele Bueno, recordaran que Me quedé en una parte Donde tenía que escapar Cosa que No lo he intentado Desde la ultima vez que jugué el juego Tengo que agarrar Este, práctica Pero al menos, ya investigué Bien, y en efecto La puerta que penso que es la puerta Trasera a la que tengo que huir Si es la que Estaba pensando, si es esa Así que debo de correr a ella Ay, el problema es que me pongo Nerviosa cuando me persiguen Pues vamos a tener que Lograrlo de alguna manera Y yo quiero que vean mi logro Así que acompáñenme Acompáñenme conmigo a revivir No sé cuántos game overs Ay, otra cosa Perdón tanto sonido de fondo Con respecto a mis ventiladores Pero realmente es un calor horrible Y si no tengo Los ventiladores puestos Esta computadora no va a durar Es súper delicada esta Sigo grabando en la compu viejita Ya tengo una nueva Pero todavía no instalo Las cosas que necesito instalar Para poder jugar juegos RPG Y hasta que no la instale Pues no podré jugar los juegos RPG En la nueva Así que al menos este juego Lo terminaré aquí en la viejita Ya el próximo RPG Lo haré en la nueva Por favor Porque en serio Esta compu ya como me molesta Con tanto lag Con tanto trabarse Y pues tengo que tratar De mantenerla lo más fresca posible Pero bueno Vamos a continuar A huir Que siento que ya se me olvidó Donde Guay ¿A dónde tenía que ir Para huir? Digo Tenía que ver a Como cuando ya se me olvidó Este Dónde tener que ir Para escapar Era aquí Por cierto Necesito velas Que había estado acá Si o no Ya ni me acuerdo Dónde Yo me acuerdo Que me quedé Dónde tenía que escapar Pero yo no me acuerdo Dónde estaba El lugar Era aquí No creo que no era aquí Vámonos Ahí ¿A dónde está la salida? Aguanta ¿Cuál puerta era? De qué Que yo llego A la puerta Indicada Ah Creo que aquí Era donde me apareció La vieja loca ¿No? Un indopiano La 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 Esto ya lo vimos Ya nos va a venir Ya nos va a venir La vieja esta De la hermana mayor Asesina Que se mató Toda la familia Hasta los sirvientes Ya tenemos que escapar De ella Ay aquí vamos De nuevo Tengo que agarrar Práctica chicos Tengo que agarrar Práctica Bueno entremos Adelantremos Y vamos a escapar Y yo con mis uñas largas A ver si no Ok Nos va a coger Digo nos va a atrapar Aquí vamos Corramos 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 Por poco Me agarré Corré 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 Creo que está Boca la puerta ¿No? Corre Rú Bich Rú ¿Por qué no puedo Correr esta cosa Más rápido? Ahí está Ay pensé que me Pensé que me iba a llevar Más game overs Perseguido por algo Corrí Corrí Desesperadamente Sin mirar atrás Incluso si perdiera Mis zapatos Fuera de la mansión Ya era de noche Incluso si fuera A tropezar Dejar caer Rompermila Pero simplemente Seguiría corriendo Sin volver Nunca atrás ¿Quién es O sano juicio Volvería atrás? Digo Finalmente He regresado A casa MG probablemente Está molesto Conmigo MG Con el jefe Mejor lo voy a decir El jefe Como que Esos nombres De elementos Como que no Creo que MG era Magnesio ¿No? No, voy a decir El jefe El jefe Entró a la casa ¿Sabías? A la otra Buscarte hija A ver si no Nos los matan Oficina postal Volví ¿Por qué siento Que va a pasar Algo mal? ¿Jefe? Va a ser jefe Vas a tener que regresar Ahora por el jefe ¿Jefe está aquí? Esto es extraño Por lo general Nunca tiene trabajo A esta hora del día Piso 2 Desde entonces Siempre he estado esperando El regreso del jefe Pero jefe Nunca volvió a casa Siento que ya Se nos murió El jefe Por mucho que esperé Jefe Nunca regresó A casa Por mucho que esperé Jefe Nunca regresó A casa Aunque esperé Muchos días El regreso A casa De jefe Nunca sucedió Se nos murió El jefe Se murió En lugar de nosotras ¿Pero por qué? Final 5 Completamente sola Todo Todo La escapadera Para que me lleve Un final así Final 5 A ver Saqué final 3 Final 5 ¿Cuántos pinches Finales serán? Yo sé De que no sé Nada Ni cuántos finales son Y qué onda Me salen con que Esto no Esto no puede ser El final verdadero O sea No No puede ser No ¿Y ahora qué hago? Ya no sé Qué Cómo Diablos No manches ¿Y ahora qué? Ayuda No sé Cómo Seguirle Aguanten Aguantenme tantito Necesito Ir a preguntar A la Voy a Voy a leer Los comentarios Donde Descargué el juego A ver si me dicen Qué onda Voy a ponerle Pausa a la grabación Y Y ya regreso Si vi Cómo diablos Llegar al final Malo O sacar Los otros Ahora sí me saqué Donde no esperaba Esto Jefe Aguantenme Ahorita vengo Regresé Chicos Leí un comentario Que Decía que En vez de que Escapara Bueno Bueno de que Fuera Que me Corretieran Tenía que Buscar Al jefe Que es lo Primero que Pensé Y este Y ahí me Dijeron Bueno ahí en los Comentarios Está escrito Más o menos Cómo Buscar al jefe Así que Vamos a eso Es la única Forma que Encontré A seguir Así que Pues vamos a ver Qué más puedo sacar De aquí Entonces vuelvo a cargar Y según me dijeron El jefe Estaba En este Piso Pensé Cuánto tengo De vela En primer lugar Tengo dos velas La mitad De la vela Mientras aquí Lo encuentro Era En este Cuarto Que me dijeron Que era el último De ese Pasarijo Era Aquí Ajá Ahora sí Entrar Jefe Voy por ti No quiero Ese final Feo Y Me dijeron Que Estaba De este Lado Por aquí Solo Este ataúd De aquí Tiene una Cubierta Ah sí Dijeron Que Cuando Apareciera Algo De un Ataúd Era ahí Donde Donde Podía Seguir Hay alguien Dentro Oye Hay alguien Ahí Esa voz Jefe Eres tú ¿Cá? Ah por favor Déjame salir De aquí Diablos Pensar que Huimos Y dejamos En un ataúd Al jefe Que Que Hacha Soy Solo Espera Te Ayudaré Jefe Me He salvado Ahora He pasado Por algo Horrible Todo Gracias A ti Perdón Jefe Y saber Que te Deje Aquí Me Da Más Pesar Ups Gracias A mí Pero Jefe Entonces Estabas Preocupado Por mí Bueno Eso No Realmente Bueno De todos Modos Salgamos Rápido De aquí Si ¿De dónde Chingados Vamos A ir Carajos Ahora Si Ya No Sé Dónde Órale Muchos Atabudes Aquí Investiguemos Investiguemos Ahora Tengo El jefe Conmigo Ya No Estoy Solita Ya No Estoy Solita Espérate Mi Vela Mi Vela Sonto Madre Ya Nos Iban A A ver Matar Y Lidero Pero Hijo Les Necesito Más Velas Ok Miren Tenemos El jefe Aquí Personajes Ahí Los Tenemos Unidos Pero Ahora ¿Qué Hago? Nos Vamos Directamente A La Salida O Qué Chingas Nos Vamos A Intentar A La Salida A Ver Qué Pasa Tengo El jefe Conmigo Tengo El jefe Conmigo Voy A Guardar Por si Acaso Voy A Guardar Aquí Con el Archivo 8 Hacíamos La Salida A ver Si Ahora Podemos Salir Podremos Salir Por Por la Salida De Atrás Lo Intentamos A ver A ver Qué Pasa No Tengo Ni De Ahora Qué Hacer Solo Habían Comentarios De Salir Con El jefe Pero No Me Dijeron Por Dónde Tengo ¿Vamos a ver Si se puede Aquí O Tiene que estar Por la Entrada Principal Ni Si Quiere Hacemos De Puta Madre Entonces No Vámonos Vámonos Ah Era de Este Lado ¿Dónde Me Iba A Acá Oh Podremos Salir No Abre Esta Madre Mira Qué Hago Por Qué Hago Así ¿Qué Hacen? Ok Hice una breve Pausa Para ir Rápido A los Comentarios Leí Vas Abajo 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 Hasta Que Vi Un Comentario Oculto No sé Por qué Diablos Ponen Comentarios Ocultos Y Al parecer Tengo Que Volver A Repetir La Persecución Con Esa Vieja Loca Y Escapar Por La Salida Igual Como Le Hice Pero Ahora Con El Jefe Entonces Sabiendo Eso Ya sé Qué Hacer ¿Dónde Está Piche Vela Tengo Que Checar Primero La Vela Ok Parece Que Todavía Está Bien Vámonos Entonces Arriba De nuevo Vámonos Arriba Vámonos Arriba Vámonos Arriba Vámonos Luego Para Arriba Para Arriba Para Abajo ¿No? Que Que No Se Me Olvida Que La Entrada Está Aquí Como Que En Medio ¿No? Ok Para Saber El Momento De De Huir Tenemos Jefe Que Ser Perseguidos De Nuevo Tenemos Que Ser Perseguidos Otra Vez Era Aquí ¿No? El Piano Amo Al Piano Amo Al Piano Hay Algunos Partidos ¿Qué Canciones? ¿Eh? Bueno Esto sigue Haciendo Lo Mismo ¿No? El Tierno Haciendo Solo Creo que Sigue Haciendo Lo Mismo ¿No? Pero Ahora Tenemos Al Jefe Y No Parece Que Sea Algo Diferente Adiós Kula Gracias Por Tu Advertencia Ah Ahora Si Abre el Jefe Aquí Esto es Nuevo Entonces Una vez Que El Piano Se Detenga La Puerta Se Abrirá Apurémonos K Ah Si Vaya Vaya Ah No Aquí Vamos De No Me Pregunta Si La Conversación Será Diferente A la Que Está El Jefe Aquí Vamos A Leerla Parece Que Kula Hizo Algo Que No Debería Haber Hecho ¿Quién Eres? Tú Oye K Esa Mujer Es Peligrosa Mira Jefe No Es Sario Que Me Lo Digas No Sé Cuántos Uber Tuve Con Esta Vieja ¿Eh? Peligrosa Dices Esa Persona No Es Humana Corre K ¿Vamos? ¿Vamos a correr? Chingada Madre A Que Pude Madre No me dames No me dames We 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 Verga 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 No me dames No me dames No me dames No me dames Coralia corale jefe Vámonos la chingada Por aqui no Vámonos la chingada jefe No me dames No me dames Coralia corale jefe Vámonos la chingada Vámonos la chingada Se quedo atarada en el escritorio Estuvo locote El ni sabio para donde ir Solo me lo esperaba Oh, arrastrada por la mano del jefe Corrí desesperadamente Era de noche afuera, asi que no podiamos ver bien Temía terminar sola si soltaba su mano Al agarrar firmemente la mano del jefe no nos apareció, simplemente corriamos. Al final no supimos qué era esa mansión. No sabía por qué su residente nos atacó. ¡Pero si no era humana! ¡Hazle caso al jefe! ¡Yo le creo! ¿Estás bien, Carl? Sí, de alguna manera. ¡Genial! ¡Nadie parece estar persiguiéndonos! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esa cara, jefe? ¿Por qué estás poniendo esa cara? ¿Jefe? ¿Qué sucede? No es nada. Adelóntate. ¿Eh? ¡Rápido! ¡Vete! ¡Aléjate de mí! ¡Jefe! ¡Pero! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy sacada de onda! Ok, algo le pasa a nuestro jefe. ¡Jefe! Algo de él se siente extraño. ¿Qué debería hacer? ¡Oh, no me chinguen! ¡No me chinguen! ¡No me chinguen! ¡Qué Dios los hago aquí! Si no voy por él, ¿tendría otra vez el final 5? Sí, ¿no? ¿Tendría que ir tras él, entonces? Y no, aquí no hay para guardar. Aquí no hay para guardar. Nada, vamos tras él. A ver qué pasa. Aquí sí, realmente no sé ni qué pedo. Es cuando realmente necesito una guía a detalles. ¡Espera, jefe! ¡Por favor, no me dejes! Aquí vamos de nuevo. Apenas salimos de aquí, vamos otra vez. ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¡Jefe! ¡Te dije que siguieras adelante! ¿Entonces por qué viniste? ¿Porque tendríamos de nuevo el final 5? ¡Porque estaba preocupada por ti, jefe! ¡Ca! ¿Qué? Volvamos a la mansión. ¡Eh! ¿Sabes lo peligroso que sería volver allí? ¿Qué sucede, jefe? Ya veo. Así que no vendrás conmigo. Entonces volveré allí solo. ¡Para ya, jefe! Vayamos a casa juntos. Vuelve a casa sola. Nos vemos. Mmm. No, no, aquí preocupada. Te pones de mamón. ¡Jefe! Por favor, no me dejes. Quiero que siempre estemos juntos. ¡Siempre! Vamos a shippear. Shippe intenso. Incluso si jefe se convirtiera en un jefe... ...que nunca conocí. Final 4. ¡Juntos! ¡Tamaku! ¿Cuántos finales hace que el 3, el 4, el 5? Me gustaría saber cuántos pinches finales son. Porque obviamente este tampoco es el final verdadero. No ha sacado el 2 ni el 1. ¿Será que el 1 es el verdadero? ¿Y si son 5 finales? Necesitaría leer con más calma todavía los comentarios o qué más encuentro. Pero por el momento, chicos, lo vamos a dejar aquí. Me chute dos finales en un ratito. Pura persecución. Pura adrenalina. Si investigo cómo diablos sacar los otros finales... ...sobre todo el verdadero... ...volveré con otro video de... ...de Candle. ...en caso de que no... ...les presentaré un nuevo juego RPG. Así que todo depende de lo que yo logre investigar. ¿Ok? Entonces, para la próxima... ...o tenemos un nuevo juego RPG para jugar... ...o continuamos con este. Aunque yo realmente sí quiero saber cómo chingados va a ser el final. O sea... ...cómo es que el jefe regresó. ¿Por qué? ¿Realmente qué diablos pasó? ¿Qué tiene la Jeta, la hermana, que mató a todos envenenándolos? O sea... ...hay muchas cosas que todavía no se han descubierto, la verdad. Y si no gustaría saber más qué pedo con este juego. Pero, pues bueno. Entonces, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátané!